Hoy miércoles para todos y todas en una edición más de Liga por Liga, acá estamos. Si yo le digo que es MVP de la Liga Andereza, si yo le digo que es el MVP de la Copa del Rey, y si yo le digo que es el MVP de la Supercopa, ¿de quién estamos hablando? Facundo Campasso, ese enano de 1,81m que la rompe toda en Europa, España, ya sea la Liga que le toque jugar o el torneo que le toque jugar. ¿Cuál es la noticia? Según Claudio Villanueva, su agente dice que por este año pulgar abajo para la NBA. Recordemos que estamos en pandemia, la crisis también está en la NBA. Y la cláusula de salida es de 5 millones de euros, este pequeñín que crece temporada a temporada. Él lo dijo, su agente lo dijo, va a ser él el mejor jugador de Europa. Ya lo es, el mejor va a ser, indudablemente. Bueno, el torneo se está definiendo ahora, la Liga Andereza, en estos días, para fin de mes, ya tendrá nuevo campeón. El Barcelona, su archirrival, hace 6 años que no gana la temporada, que no gana esta Liga, preciada por ellos. Su archirrival intentará, pero el Real Madrid, con la Provisto, la D y compañía, tiene para cerrar el año como debe ser. Con un título más. Así que Facundo Campasso, a pleno esta temporada para el Real Madrid. Aquí viene el LBJ. La NBA invita para cerrar esta competencia a 22 equipos. Veremos si el equipo de LeBron, el equipo de los Lakers, puede seguir dominando la competencia. ¿Por qué le digo esto? Porque la idea es tratar de jugar a medida de la posición que tiene cada uno de los equipos. Una es la opción. La otra que está resolviendo el comisionado Silver es a ver si los equipos están de acuerdo. Este jueves va a haber una teleconferencia donde se va a discutir o debatir el sistema de finalización del NBA. Todos sabemos que agosto, septiembre y octubre será el final de esta competencia. ¿El señor LeBron podrá seguir conquistando la NBA y jugando de esta manera como lo está haciendo o como lo hizo durante esta competencia a este nivel? Bueno, es un signo de pregunta, pero lo dejamos viéndolo a Rey como corresponde. ¡Gracias!